hallaremos x siempre que veamos raíz cuadrada o raíz cualquier raíz vamos a convertirlo primero va el 8 y siempre que haya cualquier tipo de raíz acá en el exponente va a haber fracción donde el que está como exponente por acá viene arriba y el que está acá como índice que no está así que se sobreentiende que es 2 ese viene debajo acá baja 64 pero aprovechemos que aquí hay un 8 para colocar ese mismo 8 por acá y nos preguntamos a ver 8 multiplicado por sí mismo cuántas veces te dará ese 64 fácil verá 8 por 8 y hasta 64 o sea es multiplicado al 8 sólo dos veces por sí mismo por esos dos acá ahora estos como son iguales se eliminan y solamente quedan igualados los exponentes 2 que está debajo dividiendo va a pasar a este lado multiplicando 2 por 2 4 x sería 4